Como usted quiera. Así, del lado, de arriba, de abajo. Mira, Salva, mira, mira. Hala, ya la ha soltado. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Pues eso. Yo no sé nada. Es que... Mira qué bonitas son. Son gigantes. Qué pedazo de boletos, ¿eh? Mira, mira. Qué pedazo de boletos. Qué bonitos, ¿eh? Qué blanquitos. Están buenísimos. ¿Y los robellones? ¿Qué color más bonito tienen? Lo que deberías de hacer es, de donde estás, ponerte en el hueco ese día ahí. ¿En ese hueco de ahí? Sí, saldrá mejor. Es que he cogido el objetivo pequeño. Ya tiene bastante. No, es que he cogido el objetivo pequeño de la cámara. Entonces, el problema que hay es que no coge los boletos. Se salen. Ah, ¿se salen de la pantalla? Se salen. No, para no salirse, ¿sabes? Se sale de la pantalla. Para no salirse. Son enormes. ¿Qué boletos más chulos? Sí, sí, preciosos, preciosos. Son bonitos, bonitos, de verdad. Preciosos. ¿Y eso, las campanas esas? Las campanas es que te vienes aquí detrás y todo son setas. No cabe ni en el objetivo. Bueno, tenéis bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira. Paso mañana más. No, sí, eso ya se ha acabado. Ahora yo ya no sé ni cuándo salgo. Ay, pobre, desacansado. No, no, tengo muchas cosas que hacer. Ya no puedo salir. Bueno.